Noches pensándote, yeah, sigo buscándote, yeah No se me olvida cuando tú eras mía Noches pensándote, yeah, sigo esperándote Desconocida, ahora fría, ya no es mía Y yo sigo pensándote, yeah Sigo pensándote Noches pensándote, yeah, sigo buscándote, yeah No se me olvida cuando tú eras mía Noches pensándote, yeah, sigo buscándote, yeah No se me olvida cuando tú eras mía Noches pensándote Noches pensándote, yeah 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 Noches pensándote, yeah